Muy bien, y estamos en vivo aquí en el aire de la radio de la M1440 con novedades de la costa y de la región. Bueno, actividades que se vienen en estas vacaciones de invierno y que estuvimos haciendo el repaso anteriormente. Bueno, nos tenemos que remitir al partido de la costa y más precisamente a la zona norte, en Punta Raza, o en San Clemente de Uyuyé y desde allí a Punta Raza, porque hay actividades con las aves y el COA tiene mucho que ver con esto, que es el avistaje de aves. Desde el otro lado está Florencia Orcajo, a quien le agradecemos el contacto, que ella es la nueva coordinadora del COA aquí en la costa y que, bueno, nos va a contar estas actividades que tenemos para las vacaciones de invierno. Florencia, muy buenos días, ¿cómo estás aquí? Juan Martín te saluda, ¿me escuchás bien? Sí, sí, escucho bien, buenos días. Juan Martín, buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por la oportunidad para difundir las actividades de ahora de estas vacaciones y para que la gente también conozca un poquito lo que hace el COA acá en el partido de la costa, ¿no? Bien, bueno, contanos, en primera instancia tenemos actividades durante este fin de semana que están involucradas a partir del día de hoy, del día 17, y así vamos a continuar día tras día hasta el día 28 con actividades desde el puerto de San Clemente, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que nosotros intentamos hacer es un poquito de difusión, ¿no es cierto?, sobre lo que tenemos acá en la zona de flora y de fauna para fomentar un poquito más de conservación también y, bueno, que la gente se acerque a hacer algo diferente. Y sí, comenzamos hoy en el puerto de San Clemente, todos los días, las fechas que nosotros tenemos publicadas comienzan en el puerto, salvo los días 18, perdón, y 25, que vamos a comenzar ahí, pero después continuamos hasta Punta Raza en vehículo, ¿sí? Sí, nosotros comenzamos hoy y después tenemos las fechas 18, 20, 23, 25 y 28, salidas de visitas guiadas, porque tenemos también el acompañamiento de la Municipalidad de la Costa para hacer una introducción turística también de San Clemente de la zona y después hacemos la salida de observación de AVE. Bien, bueno, esto me imagino que es abierto a todo el público. Totalmente. Hay que llevar algún tipo de equipamiento. ¿Cómo se dan estas actividades en línea general? ¿Caminatas? ¿De qué manera se dan? Sí, sí, generalmente se van caminando. Pedimos justamente lo del vehículo para los días 18, 25, porque es un poquito más costoso, ¿no es cierto?, llegar al mirador de Punta Raza, es un poquito más lejos, pero en el puerto es todo a pie, tienen que llevar ropa y calzado cómodo, así abrigado, el mate también si quieren, y suelen venir muchos con sus cámaras de fotos, el que tiene binoculares con binoculares, con guías de aves, y si no, nosotros también tenemos material para proporcionar, y de hecho el OPS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable de la provincia, ellos cuentan también con guías de aves, vienen con el telescopio. Los chicos del Parque Campos del Tuyú también nos acompañan con binoculares pequeños, pero que nos sirven también para que la gente pueda tener más de suerte, ¿no es cierto?, la fauna local. Bien, bueno, Flor, vos sabés que esta radio es una radio AM aquí en el Partido de la Costa, pero que tiene gran alcance en el este de la provincia de Buenos Aires, y por ahí hay gente que nos está escuchando desde otras localidades, y que por ahí no sabe, pero el Partido de la Costa, y principalmente Punta Raza, es un lugar predilecto para la observación de aves, o me equivoco, contanos un poco estas características que lo hacen único. Bueno, exacto, nosotros justamente nos conformamos como COA Punta Raza, como Club de Observadores de Aves, para darle mayor difusión y cuidado también a la zona, la reserva natural es un humedal de importancia internacional, cuando llegan a las migratorias durante todo el año, y quizás ahora estamos en una época en la que no llega a gran cantidad, pero hay distintas especies que necesitan del cuidado del ambiente, porque ahí se alimentan, ahí reposan, entonces nosotros queremos difundir eso, ¿no es cierto? Y el Club de Observadores de Aves depende de la ONG Madre de Aves Argentina, que está a nivel nacional operando con distintos clubes, entre todas las provincias. De hecho en la provincia de Buenos Aires también hay muchos COAs, en distintos partidos vecinos y se generan encuentros regionales, provinciales y nacionales. Bueno, en algún momento también habíamos tenido alguna otra comunicación con un colega, que también estaba en la observación de aves y nos contaba estas cosas. Bueno, entonces recapitulando la información y retomando, a lo que es ya pronto, porque arrancan en este día 17, la salida de observación de aves desde el puerto de San Clemente a partir de las 15 horas, así que bueno, 17, 18, 20, 23, 25, 28, son los días que tenemos las salidas llevadas adelante por el Club de Observación de Aves de Punta Raza. ¿Es así, Florencia? Exactamente, y bueno, es para toda la familia, para los que son aficionados de la flora, de la fauna, de la historia, de lo que deciden, digamos, hacer al aire libre, porque eso es lo que nosotros más difundimos, ¿no es cierto? Estar en contacto con la naturaleza y conservar, que es lo más importante. Bien, y por último también quizás cabe mencionar, ¿no? Porque hay un segmento muy especializado en esto que tiene que ver con el avistaje de aves y que responde muchas veces, no sé si generalmente, pero muchas veces a un turista muy especializado, extranjero, que viene particularmente a eso. ¿Nos visitan también en el Partido de la Costa gente con ese perfil? Sí, de hecho últimamente estuvimos teniendo muchas consultas por determinadas especies en determinada época, para que la gente venga en determinada época, y también por salida fotográfica. La gente está pidiendo mucho de eso, así que bueno, nosotros en todo lo que podamos acompañar y ayudar, lo vamos a hacer, y de hecho pasamos también por puntos panorámicos que son de interés para la fotografía. Bien. Florencia, bueno, te agradezco el contacto y seguimos bien de cerca de todas las actividades del COA Punta Raza para llevarlas obviamente y transmitirlas desde la radio, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias. Nosotros también con las actividades que se van haciendo desde distintos ámbitos y en la región también, por ejemplo, el Partido General Lavalle, participamos en todo lo que podamos, y el fin de semana también vamos a estar acompañando la actividad del Museo de Mar de Ajó, que hacen la cuarta jornada de Ambientes del Tuyú, así que bueno, ya poco, vamos haciéndonos conocidos y que la gente sepa que si necesita algo puede contar con nosotros. Bienvenido sea. Bueno, Florencia, hasta un próximo encuentro. Gracias. Bueno, gracias por el espacio. Saludos a todos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y ahí pasaba, la escuchabas a Florencia Orcajo, ella es coordinadora del Club de Observación de Aves Punta Raza, de aquí que tiene sede en el Partido de la Costa, y que nos mencionaba las actividades que se van a realizar los próximos días, las 17, 18, 20, 23, 25 y 28 de julio, con actividades y salidas desde el puerto de San Clemente a las 15 horas, así que bueno, una muy buena propuesta para toda la familia y en estas vacaciones de invierno en contacto pleno con la naturaleza. Bueno, nos vamos a una tanda, ¿eh? Y venimos ya recargados de energía con mucho más aquí. De mañana es mejor. Gracias.